Vamos a volar hacia México. Él es artista, pero no es un artista cualquiera. Yo cuando lo descubrí, lo primero que dije, bueno, fue, joder, lo que yo pienso, como yo pienso que debe ser un artista, es lo que él realmente está haciendo. Es algo más que un artista. Es una persona que inspira, no solo con canciones, sino con un discurso, y con ese discurso está ayudando a muchísimos a conseguir la felicidad, a superar las barreras que nos ofrece la vida. Porque es su propósito y lo tiene claro. Porque un artista solo tiene que ser una persona que se sube al escenario, canta canciones y después nos metemos en la cueva a producir y a componer y de ahí nos salimos. Esto ha cambiado mucho. Y él, para mí, es un auténtico referente en esto. Así que quiero recibir con todos los honores al gran Nacho Llantada, líder, vocalista del grupo Los Clarsons, speaker, motivador. Nacho, ¿cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Saludos a todos que están ahí contigo. Es un placer conectarme, escucharte. Y bueno, contento de lo que yo pueda aportar para ustedes. Bueno, para mí es fantástico. Decía Nacho, y corrígeme si miento, que tú, en este caso, eres un artista atípico. Atípico porque tu discurso no solo va aliado a la música, ¿no? Y eso es fantástico. Tú simplemente te estás mostrando desde tu propio ADN, desde tu pedigrí, desde tu esencia. Sí, Dani. Bueno, nosotros, para los que seguramente muchos de ustedes no nos conocerán, somos una banda que nos llamamos Los Clarsons. Somos de México. Llevamos cerca de 15 años juntos haciendo música, ocho discos, y siempre lo hemos trabajado nuestra carrera de forma independiente, con un sello independiente, pero nunca tuvimos ese apoyo de disqueras transnacionales o de la industria como se conoce. Entonces, Dani, desde que empezó nuestra carrera tuvimos que adaptar y encontrar cualquier vía alternativa de comunicación, de relevancia, de presencia, porque los espacios tradicionales para nosotros siempre estuvimos cerrados, siempre estuvieron cerrados. Tuvimos que tomar una decisión de decir, bueno, si no podemos ser parte de la industria, ¿cómo podemos ir encontrando caminos? Y, obviamente, nos tardamos tiempo en encontrar nuestro espacio, en encontrar nuestras vías de comunicación. En aquellas épocas, pues, solo existía MySpace en sus inicios como para darte a conocer, pero también empezaron distintas redes sociales a emerger. Empezó a crecer Twitter y, por ahí, uno como teniendo esa necesidad de ser descubierto, pues, aprovechar y Twitter. Y, aunque me empezaron a criticar desde ahí, me acuerdo, pero es que tú dedícate a la música, eso de las redes sociales, el Twitter y Facebook no es para ustedes. Me acuerdo perfecto que todo el mundo nos empezaba a criticar. Eso es solo para estudiantes, eso es solo para chismes. Y ya te imaginarás lo que sucedió a lo largo de los años, porque seguí yo igual interviniendo en cada canal de comunicación, en cada red social, como le llamamos ahorita. Cuando ahorita subo TikToks, me sigue pasando lo mismo, Dani, que mucha gente me dice, no, tú dedícate a la música. Y eso es un pensamiento obsoleto, porque si hoy en día no nos vemos o no nos definimos como un canal de comunicación o un medio de información, estamos perdidos, porque las compañías disqueras apoyarán, sí, en su totalidad, a uno que otro artista. Tú lo has vivido muy bien, pero hay toda una serie de artistas atrás emergentes que no quieren depender de los canales tradicionales, que entonces tienen que empujar los canales alternativos, los medios de información, las ventajas del teléfono para ser descubiertos. Y ahí es donde yo encuentro muchas diferencias, que hay gente que quiere ser descubierto y ataca, y no le importa la crítica, y ataca LinkedIn, y ataca TikTok, y ataca Facebook, y ataca Instagram, como debe de ser, con la mayor cantidad de volumen de contenido posible, sin que le importe que lo critique, porque no todo es música. Tú bien lo dijiste en mi presentación. Hay muchas formas de estar presente sin que tengas que estar presentando producciones musicales, pero no te puedes apagar, porque hoy en día la velocidad de la información es tan rápida que si pasa un lapso de tiempo corto en que nadie sabe algo de ti, te puedes ir perdiendo. Es como una opinión personal, Dani. Y es fantástico, Nacho, como los Clarkson, sin lo que tenemos hoy en día, ya ellos, o sea, vosotros creáis vuestro camino, vuestra hoja de ruta. ¿Qué le dirías tú a esos artistas, managers, que hoy, por supuesto, tienen maneras de emprender? De hecho, he mostrado aquí un gráfico de un estudio de Media, que es una de las agencias de análisis de mercado más importantes del mundo. Hace estudios del mundo de la música más importante, donde se ve la tendencia al alza del crecimiento de proyectos musicales, lo que generan los artistas que no tienen compañías en el mundo. Y es brutal. El crecimiento es imparable. Hay un mercado que está rompiendo. El mundo cambió. El mundo cambió. Todas las industrias cambiaron. Y quienes se adaptan a ese cambio más rápido, más fácil pueden llegar a las metas establecidas. Yo lo que les puedo decir es que están en la etapa perfecta para empezar un proyecto musical, para poder vivir de esto. Hay un artículo que les recomiendo mucho que se llama 1000 fans, 1000 fans, que hablan sobre el tailgate y sobre cómo con 1000 seguidores puedes hacer una vida digna de dedicarse a tu pasión. Léanlo. Está muy interesante. 1000 fans o algo así. Sí, los 1000 seguidores verdaderos. Exactamente, los 1000 seguidores verdaderos. Ahí te abre un poco la óptica de decir, de quitarte el miedo de empezar a dedicar el tiempo completo a tu sueño, a tu pasión, que en este caso es la música o algún manager de poder encontrar talento y enfocarlo y orillarlo. Y entonces yo siento, Dani, que están en la etapa, estamos a partir del 2021, que además el 2020 cambia totalmente toda la industria, que están en la etapa perfecta de apostarle, de encontrar, de moverse más rápido que los demás, de ser disruptivo y que creo que están en una mejor etapa en el 2021 que lo que nosotros vivimos en el 2014, donde era prácticamente imposible, Dani, si no vivías, si no estabas firmado. Entonces a mí me encantaría haber empezado mi carrera ahorita para moverme, como me moví en ese entonces, pero con todas estas alternativas, vías, en todas estas redes, todos estos canales que mucha gente le tiene miedo a transformarse y hay otros que no y esos llegarán más rápido. Y Nacho, yo no sé si la controlas, pero por ejemplo, están impactando nuevas redes, en este caso como Clubhouse. No sé si has podido ya investigar cómo es esa... Bueno, eso ofrece... Sí, claro. Eso ofrece otro mundo. Clubhouse va a funcionar porque el audio, Dani, es la forma mucho más práctica de poder absorber contenido y también comunicar, porque los videos, pues ya sabes, tienes que estar así, no sé qué. En Clubhouse tú puedes estar participando en un foro súper importante, saliéndote del baño, apenas medio cambiándote y estás escuchando algo más sin la necesidad de esa perfección visual a la que a veces estamos acostumbrados. Y la cantidad de foros, la cantidad de información tan importante que va a estar a tu alcance a través de esta red social es impresionante. Yo creo que esa es la red social del 2021 que vino para quedarse y en la que nadie se puede quedar fuerte. Totalmente. Imagínate, por ejemplo, tú como e-manager, y me dirijo al público, tu grupo musical va a un concierto y crea una sala donde se pueden conectar personas y el grupo, mientras está viajando, va manteniendo una conversación con parte de sus seguidores y de su fan, pero en vivo, todo en audio y en directo. Creo que para la música se abre otro nuevo escenario y sobre todo también para el e-manager. ¡Gracias!